A través de la cuenta de Twitter del equipo CSD Municipal de Guatemala anuncian a Ricardo Jerez como nuevo arquero para la temporada segundo semestre del 2021. La página también publicó un boletín de prensa donde le da la bienvenida al guardameta. En días pasado Jerez había manifestado a la prensa de Guatemala no sentirse bien en Alianza Petrolera porque al parecer no le habían dado un buen trato en el primer semestre. Fueron nueve años del guardameta guatemalteco en el fútbol colombiano de los cuales ocho jugó con Petrolera. Desde todo punto de vista y aquí en Alianza no es la excepción. Realmente ha sido un semestre complicado, ha sido un semestre en el cual he salido decepcionado, triste porque se me ha dado un trato que nunca lo esperé en Alianza. Yo en todas las entrevistas siempre decía no me gustaría retirarme en Alianza, en Alianza encontré mi casa, pero las cosas cambian. Pero así es el fútbol y a veces eso es lo que uno también necesita aprender. Por ahora no se conoce cuál sería el reemplazo de Jerez en la institución amarilla y negra. Se especula que podría ser José Luis Chunga quien pasó por el junior de Barranquilla al igual que el equipo Jaguares de Córdoba.